Yeah, solo me voy a ser contigo, pero somos solo amigos Vivo mi vida tranquilo, como pa' estar enredándome contigo Un beso significa todo y a la vez no es nada Y solo quedaron las ganas de esa madrugada Solo me voy a ser contigo, pero solo somos amigos Vivo mi vida tranquilo, como pa' estar enredándome contigo Un beso significa todo y a la vez no es nada